En el cementerio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, la Fiscalía Especial del Caso Cicaviza del Ministerio Público realizó exhumaciones de restos que fueron enterrados en 2011 como XX. La diligencia fue realizada en coordinación con la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud y autoridades municipales locales. La agencia especial del Caso Cicaviza el día de hoy está realizando varias exhumaciones en el cementerio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. Esto derivado de una denuncia presentada ante la Policía Nacional Civil, la cual fue confirmada por los investigadores tícreas asignados a la agencia especial. Esta información fue analizada. El día de hoy ya se han realizado cuatro exhumaciones. Estamos pendientes de una todavía para confirmar si los restos de cristianos y cabizas se encuentran inhumados en forma clandestina en este cementerio. Se continuará con otras exhumaciones en otros departamentos. El 21 de diciembre el Ministerio Público también realizó exhumaciones en el cementerio de San Arate en El Progreso. El 6 de julio de este año se cumplen 10 años de la desaparición de Cristina Cicaviza y la búsqueda de sus restos sigue realizándose, pese a la muerte del principal sospechoso, Roberto Barreda, el entonces esposo de la víctima, quien murió el 7 de agosto pasado.